Primero, esto, después el coro, después eso y otra vez el coro Y se acabó, sí, se acabó el asunto ¿Rápido o despacio? Rápido, rápido, lo más rápido que puede, te vas a hacer rápido Bien Vamos a hacer un intento pues ¡Sato delincuente! ¡Corre, corre! ¡Lo han hecho el motor! ¡Corre, corre! ¡Y soy aguacate! ¡Corre, corre! ¡Es de milito! ¡Corre! ¡Sato traficante! ¡Corre, corre! ¡Eres su acción! ¡Corre, corre! ¡Eres su mordida! ¡Corre, corre! ¡Sabe asesino! ¡Corre! ¡Es cierto policía! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Y soy aguacate! ¡Eres su acción! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! SER DÉMILITO SERDO PODICIOS SERDO PODICIOS SERDO PODICIOS